Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Fórum Europa, especialmente a su presidente, la invitación a este desayuno. Agradecer también su presencia a todas las autoridades, movimientos sociales, organizaciones empresariales, sindicatos, periodistas y muy especialmente a los embajadores que hoy nos acompañan. Y, cómo no, agradecer a Pilar Velasco esta introducción que me hace y que es coincidente en una primera parte de mi intervención, lo que me hace reafirmarme en la buena elección de que haya sido Pilar quien me ha presentado. Porque no es nada sencillo elegir quién te presenta en un acto de estas características que, para empezar, ni ella ni yo teníamos costumbre ni de sus protocolos, ni de sus normas, ni de sus lógicas de funcionamiento. Porque, como ha dicho, venimos de otra generación, de otra cultura y de otra forma de hacer política. No es tan poco sencillo pedirle a un profesional de la comunicación que se preste a ponerse delante de una persona que hace política. Pues esta es la posición contraria, como bien ha dicho ella, de donde ha de estar las profesionales de la comunicación, que deben tener siempre la situación de detrás nuestra para estar siempre vigilantes a nuestros pasos. Sin embargo, Pilar se presta, se presta con entusiasmo y hace un discurso valiente. Y eso la sitúa como un modelo de periodista de las que a mí me gustan, de las que entienden que el periodismo es imprescindible en estos tiempos de transformación democrática y que hay que ejercerlo con compromiso, con un compromiso que no es ni partidario ni partidista y que no deja de vigilar al poder, pero que desde luego es un compromiso con la verdad, con la crítica y con la democracia y el papel del periodismo en esa democracia. Además, también Pilar ha hecho mención a un elemento que no es casual y es que ella, como yo, es evidente a los ojos de todos ustedes, somos mujeres. Y me gusta que seamos hoy dos mujeres en un foro que por su temática y por la centralidad del protagonismo masculino en la política suele estar habitado por pocas mujeres y más hombres. No es algo achacable a este espacio, ni a su presidente ni a sus responsables, es simplemente el reflejo de la realidad de una sociedad a la que todavía le queda mucho camino por recorrer en un algo obvio para todas nosotras. Y es que la mitad de la población merece el mismo reconocimiento y visibilización que la otra mitad. Lo último que diré de Pilar es algo que también ella ha mencionado, y es que compartimos generación. Bueno, ambas nacimos a finales de los 70, somos coetáneas de ese régimen del 78 que hoy hace aguas, ese régimen constitucional que alumbró una democracia, y también yo citaré a Iñaki Gabilondo para decir que se alumbró en un país en el que, como él mismo dijo en una entrevista reciente, casi nadie sabía nada de democracia. Quienes me han seguido en el último tiempo, Pilar entre ellas, con quienes he tenido oportunidad de debatir, de hacer entrevistas, de encontrarme en encuentros, saben que la cuestión generacional es para mí un eje de análisis imprescindible en el momento de esta crisis que vive el conjunto del país, y también un elemento que explica el proceso de cambio que, señores y señoras, es imparable para los tiempos que vienen. Una cuestión, la generacional, que resultaría naif, reducida a una suerte de venganza histórica con nuestros mayores, a una confrontación entre quienes fueron protagonistas del alumbramiento y consolidación del régimen del 78, de sus valores, de sus normas, de su sentido común, y quienes aspiramos a superarlo. La crisis política que pone en cuestión la visión del mundo de ese régimen del 78 no es solo una confrontación de valores y aspiraciones distintas, ni es solo una confrontación entre generaciones que han tenido vivencias distintas y que, por tanto, han construido culturas distintas, sino que es el punto final de un proceso de crisis que no se inició en 2008, sino que extiende en esa fecha el estallido de un modelo que venía haciéndose insostenible para las generaciones más jóvenes desde ya finales de los 90. Un modelo que hunde sus raíces en una apuesta económica, social y política que dualizaba la sociedad entre las generaciones del empleo estable y la constante progresión económica y sus herederos y herederas, condenadas a la precariedad, la invisibilidad política y la ausencia de un futuro estable. Mientras nuestras madres y nuestros padres mantenían la ilusión de su posición de clase media y la expectativa constante de que el esfuerzo continuo de sus hijos traería una vida mejor, nosotras ya salíamos, y también lo ha mencionado Pilar, a las calles contra las reformas que precarizaban nuestro presente y negaban nuestro futuro. Salíamos a las calles sin que, a pesar de nuestra protesta, de nuestra acción política y de nuestra reivindicación, dejaran de acusarnos de ser la generación pasota de este país. Solo con el 15M se reconoció una lucha que venía fraguándose desde diez años antes en todos los rincones de España. Es la crisis de 2008 la que rompe la ilusión de nuestros mayores y unifica la percepción en toda la sociedad de la inviabilidad de un proyecto económico que enriquece a minorías, endeudando a las mayorías. El hundimiento de este modelo económico es la base de la crisis política, pues ha sido la ilusión de una sociedad de propietarios y clases medias en permanente progresión la que se ha venido abajo. Mientras ajustaban nuestros salarios y empeoraban nuestras condiciones sociales y laborales, el endeudamiento y el incentivo al consumo permitían mantener la ilusión de una sociedad de clases medias. Pero el hundimiento del crédito y la política de austeridad, que ha sido, por cierto, un fabuloso negocio para unos pocos, ha unificado la conciencia social en torno a la imperiosa necesidad colectiva de impedir que algunos sigan robando a los pobres para dárselo a los ricos. Porque solo cambiando la raíz del problema recuperaremos el bienestar de la mayoría. Es importante este enmarcado de análisis político de la trayectoria que nos ha traído a la crisis de hoy para hablar de la región que hoy tenemos y del proyecto de futuro que hemos de construir bajo estas premisas. Pues permite entender por qué no es tiempo de reformas pactadas entre partidos que ya han dejado de ser la única vía de participación política de la sociedad y que están siendo superados ampliamente por sus militantes, por sus votantes y por su entorno inmediato. La puesta firme de los movimientos de cambio que no se estructuran en únicas organizaciones y en líneas únicas, sino que son plurales y que son diversos, esa línea firme de movimiento de cambio apuesta por una transformación estructural de nuestro sistema social, económico y político. Y esta es una apuesta por abandonar el regate corto, la improvisación y el electoralismo que ha caracterizado la política en nuestro país. Hay que levantar la mirada, hay que organizar el juego dando protagonismo a quienes han sido ignorados en estos años de monopolio partidista, de un modelo político de estructuras más preocupadas por sus cuotas de poder interno que por las preocupaciones de la gente. Hoy, y Madrid como siempre es reflejo de ello, las gentes de los partidos quieren ir mucho más allá que sus estructuras. Madrid tiene la oportunidad de ser el principio del fin de un modelo insostenible. Nuestra victoria, la de las fuerzas de cambio, será la primera derrota de Rajoy. Pero esta no es una aspiración electoralista. Necesitamos ser el referente del cambio de modelo económico que será la base de un nuevo proyecto de país. Eso es lo que necesita la gente, más allá de los intereses electorales de nadie. La Comunidad de Madrid debe liderar un cambio de modelo que diseñe un nuevo Madrid, conjugando desarrollo económico, sostenibilidad y cohesión social. Madrid necesita un proyecto que nunca ha tenido, porque una región sin proyecto es una región sin futuro. La última década de gobiernos regionales del PP comienza, al menos para quienes hacemos hoy política y la queremos combatir, en 2003, con el episodio conocido como Tamayazo, que nos vino a enseñar de manera más que abrupta que en pleno ciclo de crecimiento económico y con muchísimos intereses en juego, la democracia que selecciona el poder político se respeta siempre y cuando el pueblo no tenga la voluntad de cambiar el rumbo del modelo económico. Unos parámetros que han tenido desde entonces hasta hoy su centro más negro en la gestión política que el PP impuso en Caja Madrid y que ha contado con la connivencia y complicidad de no pocos actores sociales y políticos. Convertir Caja Madrid en el motor del engranaje de la corrupción y la especulación financiera ha sido la materialización de la versión española de lo que Harvey llamó el partido de Wall Street. Esa conjunción de intereses que es capaz de poner el poder político al servicio de las minorías privilegiadas y de hacer creer a las mayorías que la defensa de los intereses de los menos devendrán un día como por arte de magia en intereses para la mayoría, pero ese día nunca llega. La corrupción y las tramas regionales vinculadas a ellas con Caja Madrid en el centro han tenido consecuencias dramáticas para la vida de la gente y han instaurado un modelo económico, social y político que estamos obligados a revertir y a repensar. Tres han sido los mantras que han definido la política del Partido Popular y tres las mentiras que han convertido en dogmas. El primer mantra, el liberalismo, ha escondido un dogma político de fuerte intervención de las instituciones de la región en favor de un modelo productivo centrado exclusivamente en el ladrillo. Si Caja Madrid fue el centro del engranaje económico, éste necesitaba de la política de gestión de suelo que en la región inició su despliegue en el año 2003 tras la aprobación de la Ley del Suelo 2001, que sería el inicio de una larga sucesión de leyes y normativas que lejos de seguir la línea liberal suponían un fuerte intervencionismo público en favor de un modelo de burbuja y saqueo del territorio. Bajo la premisa de que la liberalización del suelo reduciría el precio de la vivienda, se puso a disposición del mercado y sus leyes todo el territorio de la región, sin planificación alguna del modelo de crecimiento colectivo que queríamos abordar, consolidando así un camino que no era nuevo, que se había iniciado en los años 90, de abandono progresivo de la apuesta por la industria en favor del desarrollo económico basado en la obra pública, especialmente las estructuras viarias que hicieron posible el desarrollo urbanístico de Madrid y en la construcción de viviendas. Era más que evidente que un modelo social gozado en el endeudamiento de las clases medias, como mecanismo compensatorio de los ajustes salariales, en la devaluación de los estudios superiores que conducían a la tardía y precarizada incorporación al mercado de trabajo de los más jóvenes. Y la ausencia de un plan económico más allá del boom inmobiliario era un modelo débil que más tarde o más temprano se vendría abajo. Hoy ya es tiempo de cambio, y es tiempo de hacerlo pensando en la urgencia social de la gente. El modelo agotado y quienes nos han traído hasta aquí no pueden sacarnos de esta crisis, no al menos garantizando la dignidad de las mayorías sociales de Madrid. En los últimos meses asistimos al intento desesperado de reinventar la rueda. Fracasado el proyecto olímpico y la macrociudad del juego de Eurovegas, que permitían, más que ninguna otra cosa, reflotar a un sector de la construcción duramente castigado en la crisis, asistimos ahora, en el inicio de la campaña electoral, con un PP basando su apuesta política y económica en tres proyectos. La operación Chamartín, la operación Campamento y la Ciudad de la Justicia. Con esto, más allá de las características concretas de cada operación, que no tendría tiempo de analizar aquí, lo que demuestra el PP es que es incapaz de imaginar ninguna estrategia de desarrollo de la región que no se base exclusivamente en el ladrillo. Creer que una nueva burbuja inmobiliaria devolverá los sueños robados a las familias que ya han sido desahuciadas, a las que viven atemorizadas por la sombra de los fondos buitres, a los jóvenes que han abandonado la región, no solo es una ceguera histórica, sino que es propio de gobernantes irresponsables y crueles, que buscan en los datos macroeconómicos una recuperación que no encontrarán en los ojos de la gente a la que han renunciado a mirar a la cara. El reto no es reflotar un nuevo bui inmobiliario. El reto es hacer de esta región el centro del cambio de modelo productivo del país. Nuestro proyecto de región para el Madrid del futuro se basa en superar las nefastas consecuencias de años de especulación, saqueo y liberalismo de amiguetes. Urge abordar un plan estratégico para la región capaz de convertir una economía especulativa en una economía productiva, que genere riqueza y empleo para toda la región. Es urgente una estrategia de desarrollo para el futuro, basado en un modelo productivo capaz de conjugar crecimiento económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental. Este, como ha dicho Pilar, yo me atrevo a decir que quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid para hacer de esa estrategia de futuro y de cambio una realidad. No tengo ninguna intención de hacerlo sola. En el diálogo de los actores sociales y políticos es donde esta región tiene que encontrar un proyecto colectivo de transformación y una estrategia compartida para salir adelante. Tenemos el reto de construir una comunidad y no es posible hacerlo sin reconocer lo que tenemos y ponerlo en valor. Esta es una región privilegiada por su posición económica estratégica, que no puede limitarse a un solo sector económico. Esta es una región de oportunidades. Tenemos 15 universidades, más de 50 centros de investigación y más de 20 de transferencia tecnológica. Una estrategia de desarrollo productivo no puede permitirse el lujo de ignorar ni asfixiar a las universidades de esta región. Para apostar por industrias de alta tecnología y eficiencia energética, es imprescindible la colaboración de los centros universitarios y de investigación que ya están trabajando en esta región. Si yo fuera presidenta, abandonaría la guerra abierta por el gobierno regional con los rectores universitarios y pondría todo mi empeño en garantizar que nuestras universidades son la columna vertebral sobre la que construir un nuevo modelo de desarrollo. Pero para ello es imprescindible el diálogo. Un diálogo que tiene que ser con los rectores y que tiene que tener como objetivo desarrollar una nueva política de tasas y becas que permita garantizar el acceso a la educación superior de todos aquellos que tengan voluntad para hacerlo y recuperar el atractivo de nuestra comunidad como región universitaria. Tenemos que ser capaces de ser de nuevo una región que atrae el talento. Tenemos industrias punteras que requieren impulso y apoyo en investigación y desarrollo para garantizar que siguen siendo fuente de empleo directo e indirecto como lo son hoy. En múltiples municipios de esta región hay industrias y apuestas de desarrollo que nunca han contado con la coordinación de un plan regional estratégico que parta del diálogo y el protagonismo de los poderes locales. Es tiempo de dar respuesta a los diferentes municipios que reclaman ya desarrollos económicos para sus zonas. Para todo ello es básico contar con instrumentos de planificación y ordenación del suelo industrial que han de ser transparentes y participados por la ciudadanía y las instituciones locales. Como también es imprescindible una agencia de financiación capaz de impulsar el crédito, la innovación y la internacionalización que no ha servido y que no ha sido posible a través de Aval Madrid, que ha sido incapaz de dinamizar ni el crédito ni la inversión. Este proyecto de región no solo piensa en nuevos sectores a desarrollar, sino que entiende que hay sectores en desarrollo y transformación que requieren de impulso y colaboración. Tenemos un sector cultural al que nunca se ha mirado como potencial motor económico y al que hay que dejar de poner trabas a su creatividad y a su desarrollo. Tenemos un sector turístico que requiere una gestión conjunta entre la Administración autonómica y la ciudad de Madrid, en colaboración con el sector y teniendo en cuenta alianzas con las ciudades cercanas. Hay que poner en valor todo lo que Madrid tiene. Ser una región referente europea del turismo no puede basarse en hacer de la capital un parque temático o un gran centro comercial como única oferta. La realidad cotidiana de Madrid, nuestra propia identidad, la vida social y cultural que desarrollan sus gentes se han de convertir en valor añadido que ha de apoyar y fomentar desde el respeto a su expresión social y reivindicativa. No me olvido de un sector comercial al que la liberalización de horarios no solo no ha resuelto sus problemas, sino que ha agrandado las dificultades de convivencia entre las grandes y las medianas empresas. No nos podemos permitir abandonar a las pymes y frustrar los sueños de buenos profesionales que habitan esta región por culpa de una dogmática política liberalizadora que solo ha traído cierre de comercio, destrucción de empleo y el estancamiento en los índices de comercio minorista. Debemos ser una región que apuesta por la economía digital, porque el futuro que ya es presente en muchos sectores de la economía es digital, también en el comercio. Y tenemos también un sector agroalimentario que debe fomentarse desde una visión amplia de la cadena de valor. Desde nuestro sector primario, porque sí, también hay agricultores y ganaderos en esta región, pasando por la distribución y la logística, el valor añadido de la industria de transformación, nuestros mercados minoristas y mayoristas, el pequeño comercio, hasta la restauración y el turismo gastronómico han de formar parte de una estrategia que no renuncia a hacer compatible el desarrollo de sectores como la agroindustria, de alta tecnología, alto valor agregado y capacidad exportadora, con la realidad de desarrollo local en el fenómeno de la agricultura de circuito corto. Procesos de producción ecológicas de estrecha relación con las políticas de desarrollo y afianzamiento de una ruralidad siempre olvidada en esta región. Nada de esto es posible sin abordar con seriedad una política energética de futuro que nos saque de la dependencia energética de una región que solo genera el 2% de la energía que consume y que tiene condiciones técnicas y ambientales para un modelo energético sostenible que solo se tiene que tener la voluntad de desarrollar. El segundo mantra de los tres que he mencionado es el de la eficiencia de la gestión privada y la libertad de elección, que ha escondido el dogma del espolio de nuestros servicios, de la hipoteca del presupuesto público para el sostenimiento de las grandes empresas y la libertad condicionada a los ingresos familiares. La demonización del sector público y sus profesionales ha sido una constante en los gobiernos del Partido Popular, que junto a la ingeniería contable que supuestamente evitaba el endeudamiento, han puesto en realidad al presupuesto público al servicio de grandes empresas financieras que se han hecho con nuestra sanidad, con nuestras viviendas públicas y ahora quieren ir a por nuestra empresa de aguas. La gestión sanitaria ha dejado de ser en estos años la herramienta de intervención pública para garantizar la máxima calidad de salud de toda nuestra población para convertirse en un sistema desestructurado, sin planificación y en el último tiempo desabastecido de materiales y medicamentos. La salud de Madrid no puede ser el campo de experimentación de malos gestores públicos ni el terreno económico en el que compensar las pérdidas de las grandes empresas por la caída de la obra pública y la construcción. Revertir el proceso de privatizador, recuperar la sanidad de Madrid como instrumento de derechos ciudadanos básicos, es un objetivo irrenunciable para esta región, para sus gentes y para sus profesionales. Y hacerlo depende sin duda de la voluntad política, pero también del diálogo. Del diálogo constante con unos profesionales dispuestos a implicarse en su mejora y de una ciudadanía que ha de recuperar participación y protagonismo en la gestión de los servicios públicos. Este será uno de los mayores retos de las fuerzas del cambio, pero también es el único camino que quedará para quienes ya han descubierto que la sanidad sin fondos públicos ilimitados no es la oportunidad de negocio que algunos prometieron. La situación de la educación es aún más alarmante. No solo es la apuesta por el desmantelamiento de lo público lo que ha guiado la acción de gobierno. Es también una profunda convicción ideológica contraria a que la educación sea la herramienta de una sociedad para el desarrollo de un futuro en igualdad. Solo la educación hace posible que los chicos y chicas de muchos municipios de esta comunidad, con su esfuerzo diario y el de sus familias, hayan podido llegar a ser lo que sus padres ni imaginaron que pudieran ser. Nadie tiene derecho a robar a los niños y niñas de hoy el sueño de que podrán tener un futuro mejor. No basta con el esfuerzo individual. La educación debe tener como prioridad compensar las desigualdades sociales de origen. Así es en los países desarrollados que mejores índices tienen en los resultados educativos. El modelo de desinversión de la enseñanza pública e incentivo de la concertada y privada ha consolidado y agrandado las desigualdades de una región en la que nadie debería tener más derechos por tener la suerte o la desgracia de nacer en uno u otro punto de esta región. Revertir este modelo y volver a la inversión pública para la escuela pública, a la atención de la diversidad, a la estabilidad de los cuerpos docentes, a la dotación suficiente de personal y recursos de nuestros centros y a una visión integral de los ciclos educativos, desde la educación infantil hasta la formación profesional, son herramientas de futuro para toda la región y, por tanto, deberán ser prioridad de un gobierno de cambio. Por último, de los mantras que ha mantenido el Partido Popular y que ha convertido en dogma, queda el tercer mantra, el de una política fiscal en defensa de las clases medias y la demonización del endeudamiento, que en realidad ha escondido el dogma de una política fiscal que reduce dramáticamente nuestros ingresos en un momento de mucha necesidad de ingreso público para beneficiar a un escaso 2% de la población que siempre es la más enriquecida. También esconde una política de deuda pública basada en la ingeniería contable que maquilla datos y que encubre privatizaciones. La justa distribución de las cargas fiscales no es un ejercicio revolucionario. Es la base de una sociedad decente que no está dispuesta a abandonar a sus gentes en la cuneta. Ya no pueden engañarnos. Sabemos que en esta legislatura la deuda ha aumentado en 10.000 millones, que un tercio del presupuesto autonómico está comprometido en pagos de intereses y amortización, y que la emisión de deuda del canal de Isabel II, mientras reparten beneficios entre sus accionistas y mientras sus gestores se niegan a garantizar el servicio de las familias que no pueden pagarlo, es la forma encubierta de conseguir la privatización que la gente de Madrid paró luchando. Es urgente para la democracia de esta región sacar del oscurantismo la realidad de la deuda pública, la gestión presupuestaria y las consecuencias sociales de una política fiscal injusta. Esta es la radiografía de Madrid y nuestro proyecto de futuro, que no es el proyecto de Tania Sánchez. Es el de las gentes de Madrid, que llevan años clamando en sus calles, mientras sus gobernantes son sordos y ciegos a quienes les han permitido tener tanto poder. Es un proyecto colectivo de mayorías sociales, con ganas de ser mayoría política. Por eso, quienes llevamos años encontrándonos en luchas y coincidiendo en propuestas, hemos lanzado una convocatoria ciudadana para este sábado. Convocamos a la gente de Madrid a unificar las fuerzas de cambio en un proyecto que no solo mira al futuro, sino que se detiene en la urgencia del momento actual. Hoy hay una urgencia cotidiana en las calles de Madrid y es obligación de un gobierno regional atenderla. Es urgente un plan de rescate ciudadano que paralice los desahucios, que atienda a los sectores más dependientes y empobrecidos y, sobre todo, que tenga la firme voluntad de hacer de Madrid una región más igualitaria y en la que garantizar los derechos sociales. Nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras políticas sociales no pueden ser objeto de mercadeo mientras la ciudadanía se empobrece y pierde sus derechos. Hay que volver a poner en el centro de la política presupuestaria las necesidades del bienestar colectivo. Hay que desterrar que la política desarrollada sobre el compromiso del bien común es enemiga de la libertad. Porque en estos tiempos de crisis hemos aprendido que la libertad sin igualdad es libertad de minorías y esclavitud de mayorías. Esta región merece un futuro mejor y tiene las condiciones para conquistarlo. Y, sobre todo, tiene seis millones de madrileños y madrileñas que quieren ser protagonistas de un futuro de dignidad y bienestar colectivo. Que quieren, por fin, ejercer de ciudadanía plena ante un gobierno plenamente democrático. Algunas se creyeron las palabras de Margaret Thatcher cuando afirmaban que la sociedad no existe, que existen familias e individuos. Pues cuando yo miro a las familias y a los individuos que habitan este Madrid, descubro a un pueblo deseoso de recuperar un proyecto colectivo que les saque de la desesperación individual y les acerque a ese Madrid que siempre, a lo largo de su historia, ha estado unido en favor de su pueblo. Descubro calles llenas de familias luchando por defender la sanidad y la educación públicas. Descubro a miles de individuos que se comprometen en la solidaridad con los desahuciados, con los desprotegidos. Descubro la sociedad madura para recuperar sus instituciones y ejercer la política con mayúsculas. A ese Madrid de sueños colectivos es al que este sábado hemos convocado para ir juntos al cambio. Al que llamamos a la unidad para construir la alternativa de protagonismo popular a estos 20 años de especulación y espolio. Con ese Madrid que ha llenado las calles de lucha y de celebración, sabemos que nos encontraremos este sábado y las semanas que nos quedan hasta conquistar son, construyendo contra reloj, la alternativa unitaria para el cambio. Con ese Madrid es con el que iremos hasta el final. Gracias. Gracias.